Hola, me llamo Luis Cervantes Alopeza. Actual ahorita estoy, estoy en mi tercer año en la universidad en Portland State University. Estoy estudiando Computer Science. Pues bien, vamos a empezar esto. Ok, en la lección de hoy lo que vamos a estar estudiando es la clase de sensores. Entonces, sensores, piénselo como son como los nervios del robot, los ojos del robot, muchas cosas como así. Como el toque, cuando agarras algo y sientes, oh, ya lo agarré. Cuando, cuando, cualquier, si recojo esta calculadora, sé que la estoy agarrando. Si la suelto, sé que ya no estoy agarrando nada. Imagínense, imagínense todo eso. Todo eso se puede hacer con estos sensores. Todo. Ok, aquí tenemos la mayoría de cuatro sensores. Cuatro. Primero, siendo pues el sensor de luz y de color. Es exactamente como se escucha. Lo que hace este sensor es, chequea cuánta luz está reflectando del piso al sensor. Y también, y también, pues, está con el de color. Entonces, ahí podemos mirar de cuál color es. Entonces, si queremos mirar de cuál color es como una pelota. Queremos mirar de cuál color es el piso. O lo que sea. Pero, por supuesto que el sensor necesita estar al lado de él para saber, pues, cómo funciona. Si quieres, se lo puedo enseñar. Como aquí, este es el sensor. Entonces, vamos a ponerle que aquí está una pelota. De esto, y la pelota es roja. Entonces, vas a ver, ok, es una pelota roja. Entonces, así podemos mirar muchos diferentes colores. Entonces, es también de eso. Y luego también tenemos el sensor de toque, se podría decir. Como si lo presionan, es sí o un no. Entonces, cuando presionas el botón, pues, puedes hacer lo que haga muchas cosas y todo eso. Luego también tenemos el sensor de distancia. Imagínense como los ojos. O sea, tú, les dice cuántos centímetros, cuántas pulgadas, está de lejos del sensor a una pared o del sensor a un objeto. Y esas cosas son muy importantes porque a veces van a decir, oh, pues, quiero saber la distancia. Por cualquier razón que sea. O sea, tú, tienen esa opción. Y luego también tenemos el sensor de ángulo. El sensor, ese básicamente les dice a cuál ángulo está el robot. O a cuál, en cuál ángulo está el, el, ¿cómo se dice? El sensor. Porque se refiere al sensor. Porque el robot, pues, si no lo tienen junto, pues, no van a saber. Entonces, pues, y también, y también, pues, vamos a aplicar de los otros sensores como los botones. Porque esos técnicamente también son sensores. Porque los presionas y tienen un sí y un no. Entonces, vamos a platicar de todo eso. Entonces, vamos a, les vamos a empezar. Ya sé que tal vez, pues, sea confuso. Y a veces van a decir, oh, pues, es muy rápido. O, es que es mucha información. Entonces, pues, sigan. Y, además, si han puesto atención en todos los demás videos. Este, pues, va a ser básicamente lo mismo. Porque estoy repitiendo mucha misma información. Ok. Entonces, lo que vamos a empezar es con el sensor de luz. Ok. Entonces, esto, como les dije antes, necesitan asegurarse que lo tienen conectado en el correcto. Entonces, la intensidad de la luz reflejada es menos del 50%. Entonces, necesariamente es cuánta luz está reflejando para atrás. Entonces, pues, esto se puede hacer por cualquier muchas razones. Por ejemplo, a veces, si quieren seguir una línea y con la barra o así de lado, 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 lado. Pues, por supuesto, a veces cuando está en la línea, en la línea negra, y luego se me da para el lado, pues, ya no está. Está en lo blanco. Entonces, ahí está reflejando más luz porque, pues, agarra más. Pero cuando está en lo negro, no refleja tanta luz porque ya está en lo negro. Entonces, pues, lo negro es como, pues, consume como la luz. Vamos a poner, no se refleja tanto como, pues, se diría lo blanco. Entonces, pues, en esa situación, pues, eso es lo único que hace que es esto. Y también, pues, tienen la opción de más, igual o menos. Pero lo que tienen que poner, porque miren, miren, como estos están redondos y estos no están redondos y estos, pues, más cuadrados como los que hemos mirado los demás. La cosa es la diferencia es que esto, piénselo, como esto es como un sí y un no. Bueno, esto, esto lo que regresa es algo diciendo si pasó o no pasó. Un gran ejemplo sería, espere que. Aquí se podría poner diciendo, espera, esperar hasta que esto sea verdad. Como les expliqué antes. Esto, esto, imagínense, es una función que regresa, que regresa un sí y un no. Un cero y un uno. No es más complicado que eso. Un cero, no, 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 no ha pasado. Un sí es que sí ya pasó, ya lo satisface, entonces podamos continuar. Entonces, lo que necesitan pensarlo es que es así, es como es esto. Esto redondo es más como declarar. Quiero que uses el reflector de luz. Entonces, esto no regresa un sí y un no. A comparación de, de este, que sí refleja, de esta función que sí regresa un sí y un no. Porque es como, como lo satisfazó o no. Entonces, no es más complicado que eso. Se escucha, oh, tal vez muy, oh, es mucho, o tal vez hasta algún punto les, oh, es, no entiendo. Pero, es así de simple. Esta regresa un sí y un no. Si esto, si el sensor está más, está menos que 50%, significa que va a regresar un sí. Eso significa que si lo pusieran a esperar, cuando esto fuera verdad, va a continuar el programa. Y si no es verdad, no va a continuar. Entonces, tienen que pensarlo en esa situación bien. Y luego, pues se podría decir, esperar, si de veras quisieran, pues lo pueden poner aquí. Y esto regresa un valor. Y el valor que esté aquí es lo que se va a esperar en segundos. Entonces, tienen que pensarlo así en muchas situaciones. Oh, perdón. Es básicamente como declarar. Declarar, quiero que uses esto. Quiero que uses la información de esto. Pueden usarlo como, ok, quiero que uses esto, o puedes usarlo como, quiero que uses la información de esto. Como esto, nomás regresa un sí y un no. ¿Es verdad o no es verdad? ¿O ya estás satisfecho o no? Y luego, también tenemos el calibrar la intensidad de la luz, a mínimo, a cero, o máximo. Entonces, esto nomás es, pues, calibrar el sensor. Así de simple. Eso nomás calibra el sensor y nomás lo pondrías como si lo pusieras normal. Así y ya. Y calibra el sensor. Y también tenemos, restablecer, calibración de la intensidad de la luz reflejada. Entonces, esto agarraría la luz que está ahorita y lo calibra a la luz que está ahorita. A lo que está reflejando para atrás. Y así. Y así. Nada más. No es algo que, oh, muy loco, muy... No. Así de simple. Y a veces, pues, miramos y dijimos, wow, ¿cómo? ¿Cómo? Ya sé que los miramos y decimos, wow, es mucho. Pero cuando sabemos qué significa y qué regresa a cada cosa, fácil. Fácil. Y es lo único que necesitamos. Entonces, como les dije, esto regresa un sí o no. Eso es más como definir. Quiero que uses esto. Y esto, pues, 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 sabemos calibrar y todo. Y aquí tenemos, ahora ya estamos al sensor de color. Que es muy diferente que el color de la luz que está reflejando para atrás. Porque este nomás es como chequeando cuál color es. Y aquí tenemos la opción de todos estos colores. Esperar hasta que el color sea. Entonces, esto lo que va a hacer es que se va a esperar. El programa se va a esperar hasta que esto sea verdad. Y si nunca es verdad, allí mismo se van a quedar. Y nunca se van a menear. ¿Por qué qué? Porque nunca estaba rojo. Pero cuando sea rojo es cuando ya el programa va a seguir como normal. Y eso es muy importante que pongan atención. Porque a veces van a decir, ¿por qué no está? Porque no es, todavía no es verdad. Él todavía no está rojo. Todavía no ha dicho, sí, ya somos rojos. Vámonos. En esa situación. Y luego tenemos también el color es rojo. Entonces, esto esencialmente es lo mismo. ¿Traguesa un sí o no? ¿Es rojo? Sí. Si no es rojo, pues no. Y es lo mismo. También aquí lo podríamos poner. Es decir, ¿es rojo? Sí. Si no, no. Y también color. Entonces, esto usaría el sensor de color. O regresaría lo que tiene el valor. Pero más situaciones lo usaríamos para decir, quiero que usar este sensor. Eso es para lo que lo más lo usaríamos. Y es lo más importante. Y luego también tenemos esperar hasta que presionado. Entonces, este ya es más asesor de toque, diría. O un botón. Como lo quieran mirar. Entonces, ¿está presionado? ¿O liberado? ¿Sí o no? Entonces, esto lo que hace es que hasta que yo presione el botón, va a continuar. Esto sería hasta que yo liberé el botón, va a continuar. Y si no, no. Es así de simple. Usa un sí y un no. Nada más. No piensen que va a decir sí y luego se va a cambiar el no. Al menos que ustedes lo realicen y ustedes lo apachurren. Y luego tenemos está presionado. Es lo mismo. ¿Está presionado el botón? Sí o no. Si está presionado, sí, continuemos. Si no, no. Como aquí. Si yo presiono el botón, va a continuar el programa. Si no, no va a continuar. Así de simple. A veces podemos decir, nos confundimos. Dicimos, wow, está muy complicado. Pero es lo mismo para todos los sensores. Para todos. Todos los que vamos a usar aquí es lo mismo. Es como aquí. Esperar hasta que la distancia sea menos que. Es lo mismo. El programa no va a continuar hasta que esto sea verdad. Si la distancia nunca es menos de 15 centímetros, nunca va a continuar. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Es lo mismo. O pulgadas. Como quieran. Y luego. Pero si es verdad, va a continuar. Y si no, se va a quedar allí. En ese mismo cuadro. Aunque le ponga este aquí, nunca va a llegar aquí porque este nunca es verdad hasta que sea verdad. Porque como dice, esperar hasta la distancia. Hasta que sea verdad. Si es 16, ya no va a funcionar. Porque tiene que ser menos que 15. Así de simple. Y luego, también tenemos la distancia es menos de 15. Como les dije. Estos regresan un sí o no. Así de simple. ¿Es verdad que es la distancia menos de 15? Si sí, continúa. Como les dije. Estos regresan un 0 y un 1. 0 diciendo no es verdad. 1 diciendo si es verdad. Y luego también tenemos pues las distancias. Esos nomás usando. O regresando como un valor o algo. Como esto, esto les podría usarlos como ok. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? Y les regresaría un valor. Como diciendo, vamos a ponerle que es 10 centímetros. Usando esto, les regresaría diciendo es 10 centímetros. Entonces, en esa situación tienen muchas opciones. Muchas opciones. Y luego también tenemos aquí el de ángulo. Y este les dice en cuál está. Y es lo mismo también. Se espera hasta que esto sea verdad. Hasta que pongan que esto sí es verdad, va a continuar. Y si no, no. Y luego también tenemos el sí y el no. El sí y el no. ¿Es el ángulo menos de 45? Sí o no. Y si sí, continúa. Y si no, no. Así de simple. Así de simple. Aquí también tenemos, les va a regresar cuál tipo de ángulo es o si lo quieren usar. Pueden usar para muchas cosas. Y también reiniciar ángulo es o lo regresa a cero. Y también velocidad angular, también la pueden usar. Es exactamente como se escucha, la velocidad del angular. Lo mismo. Y luego también tenemos esperar que el botón central esté presionado. Como les dije, el robot tiene los botones. Tienen señales. Tiene todos estos botones de aquí. Y todos esos esencialmente son sensores también. Entonces, tenemos la opción de usar todos esos. Entonces, pues tenemos esperar lo mismo. Hasta el botón se presiona, sí o no. Sí o no. Aquí tenemos el botón. También que podemos usar. El timer. Esencialmente es como un reloj diciendo que quiero que vayas este tiempo. Y luego también el reset timer. Que básicamente se va a cero. Este puede estar a cien. Pero usando esto se pone cero. Pero tienen que pensar en todo esto. Todo esto. No. Exactamente como les expliqué en los primeros. Es lo mismo para todos. Para todos. No cambia la información. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo al final del día. Todo es lo mismo. La lógica es lo mismo. ¿Qué es lo que importa más? Si sabes la lógica, sabes cómo manipular todo. Entonces, esto es lo único para los sensores. Entonces, pues espero que aprendieron. Y que miraron que no es tan difícil. Y que no es como esta cosa mágica. Imagínense como el cuerpo de nosotros. De los humanos. Tenemos ojos. Tenemos manos. Tenemos todo. Tenemos todo. Para poder mirar. Y mirar todo lo alrededor de nosotros. El robot tiene esencialmente lo mismo. Entonces, piénsenlo en esa forma. Entonces, pues. Espero que les gustó este video. Y espero, pues. Que aprendieron muchas cosas. Y asegúrense que si quieren mirar. Programar esto en vivo. Si quieren mirar el robot menear. Asegúrense que vayan y que chequen ese video. Y, pues. Muchas gracias por todo.